En el opinódromo de este programa hablan los delegados. Por si hay algún distraído, les digo que ellos son la autoridad política de los pueblos, pero además son nuestros vecinos. Ciertamente, podemos señalar que los vecinos con ellos a veces nos fastidiamos, simplemente porque son funcionarios públicos, como la intendenta, el gobernador o la presidenta. La gran diferencia es que los delegados, además de ser funcionarios públicos, son nuestros vecinos. Por lo tanto, lo vemos cotidianamente, compartimos buenos y malos momentos. Así que aquí van, estos son, tres delegados y una delegada, los delegados de los pueblos del sur de 25 de mayo, en el opinódromo. El opinódromo, el opinódromo, le da paso a los delegados. Principalmente la misma pregunta que esta sección por ahora tiene, que qué le gusta de su pueblo, dónde vive, y qué siente o piensa que le hace falta, digamos. Bueno, mirá, obviamente, del Valle y ahora más que nunca, con toda la inseguridad que se nos presenta en tantos lugares, cada vez hace que estas localidades sean más importantes y que no las aprecien mucho más que antes. Y algunas necesidades que tenemos pasen, no te digo, desapercibidas, obviamente que no. Sé las necesidades de mi pueblo. Te imaginas que llegué acá a los 17 años y, bueno, tengo 57, es una vida acá, he criado a mis hijos acá. Soy un agradecido de este pueblo. Por eso que soy funcionario público, que no me atrae el sueldo ni nada parecido, todo lo contrario. A todo el mundo le digo, yo acá me cuesta plata, pero me he hecho de amigos y te vuelvo a repetir, es un agradecimiento profundo a la localidad que ha generado el progreso mío, la parte privada, ¿no es cierto? Y también el haber criado a mis hijos, que no es poca cosa, ¿no es cierto? Casi son unos hijos profesionales y otro que está trabajando conmigo en una empresa familiar que tenemos, desde el campo propio que tengo. Por eso digo que la delegación es un gusto ser delegado de toda la gente que me acompaña, sin distinciones políticas, nunca he hecho distinciones. Todo lo contrario, ¿viste? Obviamente, vos sabes mi color político, yo soy radical, pero ni se me ocurre hacer diferencias. Estoy muy al lado de la indigencia, fundamentalmente, y la ayudo mucho. Y bueno, si vos andas un poco y preguntás, la gente humilde me aprecia mucho. Y eso a mí me pone muy feliz, ¿viste? Mucho más que ocupar el cargo de delegado. Me pone muy feliz el contacto con la gente y con los que más necesitan. Siempre estoy atento a la necesidad. Con las necesidades del pueblo, como te decía hoy, sé que existen. Tenemos carencias, fundamentalmente, en la parte médica. Tengo un médico que es José María Candeva, que se está jubilando, no se jubila, porque no consigo otro. Y bueno, traje a Díaz Aranía, pero como todas las cosas, cuando vos sos profesional, buscas tu conveniencia económica. Y a este chico, joven, no le podés cortar las alas y él vive en el valle, ¿no es cierto? Pero atiende en diversos lugares. Lo tenemos esporádicamente en la sala. Pero sé que hay una necesidad, como en todos los pueblos del interior. Y con toda la gente que hablo, estuve el otro día hablando con la delegada de UGARTE, y me decía, Dizalgo, dice, no tengo médico. Pensá, ellos tienen acceso a faltado. En una posición geográfica distinta a la nuestra, tan cerca de Chilicoide, el 25 de mayo, y no consigo un médico a recibir acá. Y entre los logros que hemos hecho, también en la parte que va acompañado de la farmacia, conseguí a esta chica que era de Pedernal y estaba trabajando en Buenos Aires. Sí, la he ayudado bastante. Y la verdad que estoy muy conforme con ella. Ya ahora tiene su edificio propio. Es un logro que no se va más de acá. Y tener farmacia, yo siempre digo, que es tan importante como el médico. Porque si vos tenés médico y no tenés los medicamentos y tenés que ir a Bolívar a comprarlos, es más o menos lo mismo que no tener médico, ¿viste? Tener una farmacia muy completa. Lo bueno es que estos pueblos, como el Valle, mantienen la población, ¿sí es cierto? O sea, que están mal, no están. Porque si no vos te vas, ¿no es cierto? Si no tenés trabajo, te vas. No vas a aumentar la población. Y del Valle justamente se cumple ese fenómeno que está aumentando. Entonces, tan mal no está. A los que por ahí se quejan, no se quejen porque hay negocios nuevos todos los días y está abriendo algún negocio nuevo. No, no, no. Yo soy un gran defensor de este pueblo. Y un gran agradecido de este pueblo, como te decía hoy, ¿viste? Un gran agradecido. Buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos, que ya. Hasta luego. Chau. Hasta luego. me gusta la identidad, me gusta cómo vivimos sin ningún problema con la llave puesta en el auto, sin nada, eso, no sé, qué truco se debe decir Y usted nació acá, ¿no? Nací acá, sí ¿Y la familia también histórica? Todos, sí, mis abuelos, que fueron los creadores de San Enrique y todas las generaciones siguen mis hijos y mis nietos ¿Que viven acá en el pueblo? Que viven, no en el pueblo, pero en el campo, acá Así que bueno, yo estoy muy contento acá ¿Y sobre la vida? Le digo a mi mujer cuando se quiere ir de vacaciones, que para mí las vacaciones son estar acá en el campo porque yo hago lo que se me antoja, más vacaciones que eso, imposible Pero bueno, igual hay que salir de vez en cuando A pasear A pasearse Pero bueno, qué sé yo Y bueno, lo que más precisaría para el pueblo sería una moto niveladora, un regador Y otra cosa, bueno, estamos por poner la pileta, vamos a ver si este año llegamos a concretarlo Y bueno, otra cosa, no habría Y después con respecto a su función de delegado, ¿cómo se trata con los vecinos? ¿O si le llegan inquietudes de ellos? Bueno, eso tendría que decirlo a los vecinos Yo te puedo decir que tanto con la intendenta esta, como con el intendente que tuve antes Me llevo perfectamente y prácticamente te diría que no me ha negado nunca nada Si algo faltó, capaz que por culpa mía, por no pedirlo, pero negarme, nunca me ha negado nada Desde ya que yo no te voy a pedir cosas inacesibles Te voy a pedir cosas que realmente valgan la pena No me vengan a decir que Quieren asfaltar y vaya a ver el intendente, pues no voy a ir Pero bueno Ya te digo, si algo falta Es por culpa mía Que yo a veces no tengo tiempo Porque yo tengo el campo Ayudo a mi hijo No me dan los tiempos Y así una cosa libera futuro del pueblo Que usted dice, me gustaría Más allá de que sea delegado o como vecino Me gustaría que haya tal cosa Aunque no sea accesible, como usted dice Bueno, no se puede hacer Pero bueno... Lo que pasa es que acá es una comunidad Que es media apática, ¿viste? Nadie se mete Tal vez así que La semana pasada hubo cuatro días En la calle de allá de adelante Con la luz separada Y nadie avisó Yo estoy en el campo, de casualidad Vengo a la noche y la veo Y aviso, pero si no, nadie, nadie Nadie hace nada Todos te piden la luz en la esquina El resultado es que cuando se corta nadie te avisa Entonces Así pasó en la plaza también La plaza tiene un puerto corriente Por ahí, de casualidad Que yo vengo y doy una vuelta No hay lluvia en la plaza Y bueno, todo así Entonces, viste, no te da muchas ganas tampoco De hacer otra cosa Bueno, muchas gracias Bueno, muchas gracias, eh Gracias, eh